Con obras para la gente, San Francisco progresa. Seguimos trabajando para mejorar las calles en los distintos barrios de nuestra ciudad. Con una inversión de más de 4.300.000 pesos, en Barrio El Prado, estamos realizando la construcción de 3.650 metros cuadrados de cordón cuneta, beneficiando a 400 vecinos. Y en Barrio Cipren, completaremos la ejecución de 1.600 metros cuadrados, como también el mejoramiento de calzadas y escurrimiento de agua. Con obras para la gente, San Francisco progresa. Martín Llargora, Intendente.